Así es nuestro Dios, que prepara un lugar tan hermoso y tan bello para que hoy podamos estar aquí adorándole y celebrando. Realmente eres bienvenido a la casa de tu padre, has tomado la mejor decisión aquí en tu casa y allí en tu casa también. El Señor ha puesto algo en mi corazón y dice, yo creo que mis hijos no tienen amnesia. ¿Por qué lo digo? Porque quiero leer esto en Deuteronomio, dice, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo su juramento hizo con tus antepasados. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero decirte, recuerda al Señor tu Dios, porque hoy estás en la tierra prometida. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él prospera la obra de tus manos y porque Él bendice el fruto de tu esfuerzo. Porque cuando realmente nos sometemos bajo sus leyes y estamos bajo su cobertura, Él bendice todo esto. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él nos diseñó para ser prósperos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él bendice todas las áreas de nuestra vida. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él multiplica nuestra descendencia. Pero quiero decirte que aunque el Señor hace esto y mil cosas más en nuestras vidas, Él no está a nuestro servicio. Nosotros estamos al servicio del Señor. Amén. Quiero que te levantes, que tomes la ofrenda en tu mano. Quiero que hoy le honremos con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro servicio. Quiero que hoy le recordemos al Señor que Él siempre vive en nuestros corazones. Amalo como Él nos ama a cada uno de nosotros. Recuérdalo en cada momento, por lo más mínimo que haya hecho en tu vida. Recuerda que Él cumple sus promesas para con nosotros. Oh Señor Padre mío, te damos gracias porque eres bueno, eres fiel Señor. Y de una u otra manera haces que nosotros pensemos en Ti y te recordemos, que recordemos cada una de las cosas que has hecho en nuestras vidas Señor. Las puertas que has abierto y las puertas que has cerrado Padre mío. Lo que prospera de nuestras manos Señor, nuestro esfuerzo Señor. Tú nos has hecho Señor, nos has diseñado para que nosotros podamos generar riqueza Señor y poder avanzar en el reino de los cielos Padre mío. Ponemos todas estas cosas delante de Ti, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros dones, nuestros talentos. Todo esto que Tú no lo has dado a nosotros Señor, está a Tu servicio Padre mío. Señor bendice las ofrendas de esta casa Señor, una casa que te adora y te honra a Ti Padre amado. Eres bueno, eres bueno, fiel, fiel, siempre fiel Señor. Señor, gracias, gracias Señor. De verdad, solamente podemos darte gracias por ese regalo divino que siempre nos da Señor, el Señor Jesús. Aleluya Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Oh, podemos ver tu gloria entre nosotros, cubriendo este lugar digno y santo. Te amamos, tuyo es el poder, rey de gloria, te exaltamos, te queremos ver. Provece la necesidad, nos vistes de autoridad. Provece la necesidad, nos acompañas a luchar, amiendo paz a nuestra libertad. Oh, podemos ver tu gloria entre nosotros, cubriendo este lugar digno y santo. Te amamos, tuyo es el poder, rey de gloria, te exaltamos, te queremos ver. Amén. 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 Siempre con nosotros Y eres fiel Tu reino eterno es Emmanuel Siempre con nosotros Y eres fiel Tu reino eterno es Emmanuel Siempre con nosotros Y eres fiel Tu reino eterno es Emmanuel Siempre con nosotros Y eres fiel Tu reino eterno es Emmanuel Siempre con nosotros Y eres fiel Tu reino eterno es Emmanuel Siempre con nosotros Y eres fiel Y eres fiel Tu reino eterno es Emmanuel Siempre con nosotros Y eres fiel Tu reino eterno es Tu reino eterno es Tu reino eterno es Tu reino eterno es Digno y Santo, te amamos, tuyo es el poder. En la gloria del santo amor, te queremos ver. Digno y Santo, te amamos, tuyo es el poder. En la gloria del santo amor, te queremos ver. Digno y Santo, te amamos, tuyo es el poder. En la gloria del santo amor, te amamos, tuyo es el poder. En la gloria del santo amor, te amamos, tuyo es el poder. Emmanuel, siempre con nosotros, si eres fiel, tu reino eterno es. 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 Amén. 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 ¡Gosan! En la santura Exalta a nuestro Rey Hosana Hosana En la santura Exalta a nuestro Rey Hosana Toda gloria Toda gloria y majestad Toda gloria y majestad Sean a ti Para siempre Toda gloria y majestad Toda gloria y majestad Sean a ti Para siempre Toda gloria y majestad Toda gloria y majestad Sean a ti Para siempre Para siempre Sean a ti Para siempre Y sean a ti Para siempre Para siempre Dale un grito de victoria De Juli Valdez Damos gracias a Dios Por favor Toma tu Biblia En tus manos Y vamos a hacerla Todos juntos ¿La tenemos? ¿Está ahí? Bueno Follow me Ok It's the same Dí conmigo Esta es mi Biblia Soy lo que dice que soy Tengo lo que dice que tengo Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer Hoy voy a ser instruido con la palabra de Dios Confieso dudamente Que mi mente está alerta Mi corazón receptivo Jamás seré igual Estoy listo para recibir La incorruptible Indestructible Eternamente viva palabra de Dios Jamás seré igual Jamás 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 En el nombre de Jesús Y su iglesia dice Amén Deme un aplauso al Señor Me encanta el jamás seré igual Porque es así Es real Es real Cuántas cosas quedaron detrás Por las cosas nuevas que el Señor tiene para nosotros Estamos muy contentos Muy, muy, muy alegres Esta temporada de Navidad Es preciosa Venimos compartiendo con la iglesia Acerca de la Navidad Que debes compartir Y a mí me encanta, ¿no? Decir cada día, ¿no? Feliz Navidad a todos Feliz Navidad Si ha nacido Jesús en tu corazón Creo que es un motivo para celebrar Y dar gracias a Dios Cada día del año en tu vida Amén ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y yo quería compartir Acerca de las bendiciones De lo que significa la Navidad para nosotros Recordamos que es el nacimiento de Jesús Todo es por Él, en Él y para Él O sea, Jesús es todo Y que tú hoy puedas salir Con una mayor comprensión De lo que Dios hizo Lo que Dios ya nos ha dado en Jesús Y que tú te apropies de esto ¿Sí? Y que lo apliques en tu vida Y va a tener un impacto eterno En tu vida Y lo que está alrededor tuyo El mensaje que tengo para hoy Para ustedes Para animarte El gozo de la Navidad ¿Cuánto necesitan más gozo en ustedes? Amén Amén Y sí Es como A mí me encanta Pensar en esto Y siempre decimos Que es un motivo de alegría Y de sentirse feliz También es cierto Que en esta temporada De Navidad Hay personas Que están pasando Por situaciones difíciles Y para ellos Esta época no representa felicidad No trae alegría Incluso lo contrario Tristeza, nostalgia Y estaba pensando en ustedes Los que están felices Están felices Pero siempre me gusta pensar En los que no Pero Quiero decirte Que hoy Dios quiere Cierto De parte de Dios Decirte que Dios quiere que tú Puedas recibir A Jesús en tu corazón Y recibir todo lo que Él trae con Él Que es muchísimo Cuando pienso En personas que Afrontan esta temporada Sin trabajo En sus hogares Cuando pienso En personas que han perdido A seres queridos A seres amados Y en esta época Tú las recuerdas Más que quizás En cualquier otra época Cuando pienso En esas familias Que están sufriendo Que están sufriendo Su sueño El sueño De ser una familia unida De estar juntos Se ha roto Pienso en las personas Que están en soledad En depresión O personas que están luchando En su cuerpo Con una noticia Que le ha dado El doctor De que hay algo Que está sucediendo En su cuerpo Pienso En tantas personas Que necesitan ánimo Mucho ánimo Y creo que Dios Quiere animarnos A nosotros primero Para que nosotros Llevemos este ánimo A los demás Somos bendecidos Para bendecir Somos llenados De gozo Para compartir El gozo Con los demás Cuando pienso En todas estas personas Digo Sus miradas Están puestas En ellos Y en las experiencias Que están teniendo Y esto es lo normal Pero hoy vengo A hablarte De lo sobrenatural Porque la Navidad Es sobrenatural No es de este mundo Vino del cielo Hacia la tierra Fue voluntad Del Padre Así que Tampoco va a ser De este mundo Lo que te vas a llevar hoy Te vas a llevar El gozo del Señor Que va más allá De lo que es La felicidad O la alegría Que el mundo Puede producir en ti Así que Diciendo todo esto Quiero compartir con ustedes Lo que se anunció Y lo que se dijo Con el nacimiento de Jesús En Lucas Lo tenemos Es el ángel Hablando a los pastores Escucha bien Había una fiesta En los cielos Tremenda Yo creo que Siempre digo Que Los ángeles Estaban celebrando Y festejando Hay una frase Que solemos Escuchar Que si mamá Está feliz La casa está feliz Todos contentos Cuando mamá Está feliz Yo creo que Los ángeles Al ver el cumplimiento De la promesa De Dios Que venía Jesús Al mundo Y ellos sabían Cuál era el propósito De salvarnos Y de reconciliarnos Con Dios Por lo cual Darnos vida eterna Por lo cual Volver todos A vivir con Dios Entonces Creo que había Había tantas fiestas En los cielos Porque sabían Que quién estaba feliz Papá estaba feliz Papá estaba feliz Se cumplió La promesa Jesús venía A la tierra A salvarnos Y la fiesta Y la fiesta Era muy grande Y quizá un ángel Salió de la fiesta Y vino aquí Y le avisó A unos pastores Que estaban allí Y le dijo Tengo algo para ustedes Porque esta fiesta No es solamente Para los cielos Sino para toda La humanidad Para ti Y para mí Y le dicen esto Pero el ángel Les dijo No temáis Porque aquí Os doy Nuevas De gran Gozo Que será Para todo El pueblo Escucha bien Que os ha nacido Hoy En la ciudad De David Un salvador Que es Cristo El Señor Buenas noticias De gran gozo Mira Jesús Es nuestro gran gozo Es El amor Del Padre Manifestado En Él Es tu nueva vida Tu nuevo comienzo Una nueva Oportunidad Para ti Quizás has llegado Hasta aquí No doy más No puedo cambiar No sé qué más hacer Pues Esto es la mejor noticia Que esto te es dado Por Dios a ti ¿Sabes La bendición De una nueva oportunidad? ¿Sabes que Dios hoy te dice a ti Quiero hacer algo Nuevo en tu vida? ¿Voy a hacer algo Nuevo en tu vida? No voy a hacer No te voy a rehabilitar No te voy a A dar unos toquecitos No, no, no Quiero hacerte Completamente nuevo Te voy a perdonar Completamente Te voy a llenar De mi amor El gozo De la Navidad Es la alegría En el corazón De todo hombre Y mujer Que ha tenido Un encuentro Con Jesús Es el conocer A Dios Por medio de Jesús Y es el llenado De su Espíritu Santo Aquellos que hemos Experimentado La presencia De su Espíritu Santo En nosotros Sabemos Cuál es el gozo Del Señor Amén ¿Están de acuerdo conmigo? Quiero decirte lo primero Que El gozo Que tú y yo Necesitamos No cualquier gozo El mundo Natural Nos ofrece Felicidad Y alegría Y obviamente Esta felicidad Y alegría Bien sabemos Todos Por experiencia Que es producida Por eventos Y hechos Que suceden Alrededor de nosotros ¿Ok? Asombrosamente Los mismos eventos Que te producen Alegría Y una felicidad Un estado De ánimo Feliz Pueden ser Los mismos eventos Que traigan a ti Infelicidad Y tristeza Es asombroso Pero es así Los hijos Que tanto amamos Los míos Están creciendo Todavía no se han transformado Todavía siguen siendo niños No han entrado En la etapa De monstruitos Rebeldes Sin causas Esos niños Que tantos amas Y de repente Se hicieron grandes De repente El joven Ya no quiere escuchar Tu voz Se vuelve rebelde Se vuelve Te falta respeto No valora Tu amor No valora Tus consejos Y lo que te da felicidad Por un momento Ahora tiene tristeza La persona que te dijo Que te iba a amar Toda la vida Y ya no está Se fue Te dejó Por un momento Produjo felicidad Y alegría Y otro momento Ya no es así Aquello que nos pone contentos Y nos alegra Pero por un tiempo Y luego Ya no produce La misma felicidad Está claro Que la felicidad Que hay en este mundo Está condicionada Por las circunstancias Varía Pero en contraste A la felicidad Que ofrece el mundo Y que es natural Yo tengo que hablar Del gozo del Señor El gozo del Señor Quiero decirte Que es un estado De plenitud Escucha Wow Es un estado De plenitud En la presencia De Dios Es una llenura De su Espíritu Santo Que comienza Con una relación Con Dios Por medio De Jesucristo El gozo Del Señor No es natural Es obra Del Espíritu Santo Es dado Por voluntad De Dios No es algo Que tú puedas Producir Por tus propias fuerzas No puedes No puedes Por más que lo intentes Y por más que muchas religiones Lo intenten Lamentablemente Hay muchas Muchos imitadores Religiosos Y falsas doctrinas Que intentan Buscar Tu paz Interior Hasta que tiene Un hijo Y ese No sé Donde va Pero Falsos Los imitadores Todos No sirve nada Hasta los 28 años 28 años Cuando conocí a Jesús Me acuerdo Una persona Muy devota Muy religioso Me preguntaba a mí Y me decía Pero ¿Por qué Todo es Jesús? Todo es Jesús Y a mí me asombraba Digo No habrá leído la Biblia Que dice Que todo es por él Para él Y en él Y en él Y esta persona Me cuestionaba ¿Por qué no creíamos En otras cosas Y en algo De estas cosas Positivas Del universo De todo lo que tú Te puedas imaginar Entonces yo le dije Bueno, si tú eres Tan devoto Y Tú crees que Jesús Es el hijo de Dios Sí, sí Y crees que es El salvador de tu vida Sí El único que dio su vida Por ti Sí, sí Creo en eso Vale, lo dice la Biblia Ok Pero ¿Sabías que la Biblia Dice que Jesús Se llamó a sí mismo Yo soy El camino La verdad Y la vida Solamente a través De Jesús Llega al Padre Ah, sí Y le dije Hice una pregunta más Para ti ¿Jesús es suficiente? Y él respondió No Necesito a Jesús Y necesito De otras cosas Llenar mi casa Mi vida Para sentirme Más completito Pero yo le dije Que lástima Porque para mí Jesús Es más que suficiente Jesús es mi fortaleza Jesús es mi pronto auxilio Es mi redentor Es mi luz En la oscuridad Es mi ayudador Es mi sanador Fue quien venció Mi adicción A las drogas Y al mundo Donde vivía Jesús fue quien Me extendió Una gracia ilimitada Y me trajo Hasta el lugar Donde estoy Él me limpió De toda Mi maldad Me dio una vida nueva Un nuevo comienzo No hay nadie En este mundo Que pueda hacer algo así Eso cambió totalmente Me llenó de gozo Y alegría En mi casa No vas a encontrar Nada que no tenga Que ver con Jesús No están las paredes Llenas de cruces Y otras cosas Pero Jesús vive dentro mío Está en mí Tenemos frases Que nos recuerdan Lo que Jesús hizo por nosotros Una cruz preciosa Que me recuerda Que murió por mí No necesito De otros artilugios No necesito nada de eso Mi gozo Viene de Jesús Solamente de Él Mi paz Viene de Jesús Solamente No necesito Aromas Y cosas No La fragancia de Jesús Lo llena todo 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 En mi vida El gozo del Señor Es permanente Iglesia No está basado En las circunstancias Es fiel Es Dios en ti El Espíritu Santo No se irá de ti En tus peores momentos Estará contigo En tu Mayor Oscuridad Traerá luz A tu vida El gozo del Señor Nuestra fortaleza Decía Nehemias No tengan miedo Dios está con nosotros Emanuel Dios con nosotros Me encanta saber eso Tengo una palabra En Isaías Miren En tus peores momentos Puedes cantar Y alabar a Dios Porque esto Activará el gozo En ti Miren Dios Isaías hablando Esto puedes tomarlo Para ti Porque esto Va a hacer Que el gozo Que está en ti Se active A pesar de las circunstancias Dios ha venido a salvarme En todo tiempo Confiaré en Él Y no tendré temor El Señor Dios Es mi fuerza Y mi canción Escucha Y mi canción Mi alabanza Mi adoración Él me ha dado La victoria Está cantando Hay otro más Con alegría Mira Alegría Dios quiere que seamos alegres De verdad Que vivamos una vida Feliz y alegre No basada en las circunstancias Porque ya le dije Que cambian Sino alegres Y felices Porque Él Está en nosotros Porque Él Nos ha amado Porque Él Nos ha perdonado Porque Él Nos da vida eterna Él nos da su provisión Su protección Su dulce compañía Wow Cómo no rebosijarnos En Él Entonces lo dice Con alegría Usted beberá abundantemente De la fuente De la salvación Amén Es abundante Es para todos Rebosíjense en el Señor Y otra vez les digo Rebosíjense Dijo Pablo Es tu decisión Siempre habrán cosas Que nos quieran tirar abajo Siempre habrá una discusión En la casa Antes de venir a la iglesia Bueno, no siempre Pero suelen pasar Discusiones Y cosas que pasan ¿Qué más da Si estamos en este mundo Y Dios nos conoce Y nos ama Sí, te ama Nada por alegría Dejarte de tu amor Así que De este gozo Le venía a hablar El gozo del Señor Que es tu fortaleza Y algunos preguntan Ok, Pastor Pablo ¿Cómo puedo recibir El gozo del Señor? Muchos aquí Lo saben Y me alegro Porque lo han experimentado Pero si eres nuevo El gozo del Señor Viene a ti Por voluntad de Dios Y esto empieza Cuando tú abres Tu corazón A Jesús Cuando tú invitas A Jesús En tu vida Tenemos Apocalipsis 320 Mira Jesús Hablándote a ti hoy ¿Eh? Tú creías que iba a venir Y que Dios No se iba a dar cuenta Que estabas aquí Dios sabe que estás aquí Y tiene buenas noticias Para ti No quieres que te vayas vacío No quieres que te vayas Como llegaste Te va a ir mucho mejor Te vas con Él Te vas con Él Él en ti Mira que yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Está hablando de la puerta De tu corazón Si tú lo estás sintiendo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Si tú le dices Jesús Entra a mi vida Entraré y cenaré con Él Y Él conmigo No hay nada mejor Que tener intimidad Con el Señor Jesucristo Miren La Biblia dice Que cualquier De cualquier persona Escucha bien En cualquier Lugar Que te encuentres De cualquier Nacionalidad Que seas De cualquier Edad Que tengas Un bebé Bueno un bebé Ya no puede hablar Pero un niño Un adolescente Un joven Un adulto Un anciano Mujeres Hombres Incrédulos Perdidos Cualquiera Que tome la decisión De creer en Jesús De recibirle en su vida Como el Señor Y el Salvador Será salvo Guau Cualquiera En cualquier lugar En cualquier momento Es un buen mensaje De seguir Esto traerá Rebocijo A tu vida Créeme Pasará la mejor Navidad Que nunca Antes Has experimentado Porque Jesús Estará en ti Dentro tuyo Hay una historia Muy bonita Que la han leído María cuando queda Embarazada Por el ángel Jesús estaba adentro Si Si No estaba ahí Y ella toma la decisión Muy importante De ir a ver A su parienta Creo que era su tía Elizabeth La cual también Estaba embarazada Por obra del Señor Que le había dicho Que un milagro Porque ella era estéril En este caso Ella la tuvo con su esposo A diferencia de María Que fue el Espíritu Santo No quiero confundir aquí Que después salen novelas De aquí Vale Y entonces Mira que importante Primero buena decisión De María Para tu gozo Recuerda Si tu gozo Está ahí Medio perdido Júntate con los que están Con gozo Ve a la casa del Señor Relaciónate con creyentes Si Que están pasando Por dificultades Pero ellos siempre dirán Mira Yo no sé que está pasando Pero Dios está bajo control El médico me dijo Esta cosa Pero Dios Es mi sanador Es mi ayudador Es mi fortaleza Y eso te anima ¿Cómo puede ser? Pues María Un tiempo muy difícil Porque Después de la noticia Se puso la situación Complicada Corría riesgo Su vida Pero se fue a visitar A Elizabeth Y cuando llegó Guiada por el Espíritu Santo Ella saluda Le dice Hola Tía Elizabeth Como la había llamado Y La historia es muy bonita Porque Elizabeth Dice que Escucha bien Dice que Se llenó del Espíritu Santo De tal manera Dice que Le habla a María Le dice Dice ¿Quién soy yo Para que la madre De mi Señor Estaba hablando de Jesús Que estaba en su vientre Declarado por el Espíritu Santo Le dice Que la madre De mi Señor Me venga a ver Y dice Que era tanta la alegría Que ella le dice Mira María Cuando tú saludaste El niño que está aquí adentro Empezó a patear Y a saltar dentro mío que estaba pasando dentro del vientre de ese niño que Jesús estaba ahí Jesús estaba ahí donde está Jesús hay gozo y hay alegría y aunque creas que estás metido en una cueva bien encerradito donde nadie te ve donde nadie puede llegar a lo más profundo de tu ser vuelvo a decir este gozo no es natural es sobrenatural rompe los límites humanos y llega donde tú estás ese gozo es para ti y para tu familia porque cuando María llegó con Jesús ahí toda la familia se regocija uuuh que bueno bien lo segundo que quiero decirte que debes cuidarlo cuida tu gozo de verdad sentí el Señor compartir esto con ustedes debes cuidar el gozo que viene a ti si bien no depende de ti te lo ha dado el Señor lo que depende de nosotros es cuidarlo hay muchas maneras de que se pierda se debilite el gozo muchísimas maneras de hacerlo puede leer la historia de Jesús que comparte acerca del sembrador cuando se siembra la palabra de Dios como la persona lo recibe con gozo y alegría he creído en Jesús Jesús entró en mí pero después suceden cosas que apagan ese gozo esa alegría y terminan lamentablemente muchos perdiéndose pero el orgullo por ejemplo el orgullo puede ser algo que resista porque el Señor dice yo resisto el orgulloso el que dice yo no dependo de Dios yo sé lo que tengo que hacer yo no necesito a Dios pero Dios extiende gracia al humilde aquel que reconoce necesito a Dios cada día de mi vida porque si no estoy perdido necesito la gracia de Dios y el amor la guía y la dirección y bueno hablando de del gozo y lo que estaba diciendo de cuidarlo yo quiero decirte dos cosas que yo siento compartir contigo la primera es los pecados no confesados que silencio el pecado no confesado miren en en el libro de Juan en primera de Juan dice que si alguno dice que no ha pecado no está está engañándose a sí mismo dice la palabra de Dios porque no está diciendo la verdad es más si tú dices que no tienes pecado estás pecando pues estás mintiendo claro es así pero también acompañando ese versículo dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios Él que nos ama que es fiel que es justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad yo no quiero pecado en mi vida sabe que el rey David le decía al señor de escudriña me límpiame con hisopo ame un escáner de mi cuerpo incluso revelame los pecados que he cometido involuntarios inconscientes porque no quiero nada suceder en mi vida nada que me aparte de tu presencia porque en tu presencia está mi gozo mi salvación bien hay otros tenemos el salmo del de 32 creo que mira fíjense lo que le está hablando el rey David a Dios mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día siguiente día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano siguiente finalmente finalmente escucha bien o sea estuvo luchando estuvo resistiendo quizás estaba disfrutando del pecado o quizás era tan grande el pecado que pensaba como voy a ir a Dios a decirle de mi gran pecado me perdonará esta vez me extenderá su gracia se cuestionará pero al final toma el buen camino y dice finalmente lo voy a hacer confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa no más ya no más Dios perdona cualquier pecado escucha Dios perdona todos los pecados menos aquel que no confiesas tienes que descubrir tu pecado delante de Dios avergüénzalo antes que el pecado te avergüence a ti me dije le confesaré mi rebelión al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció eso es para ti ¿te falta el gozo? ¿ha minimizado el gozo? piensa en esto de lo que acabamos de hablar tal vez tengamos que ir a la presencia de Dios ¿sabes qué? Dios quiere perdonarte y limpiarte pero no para dejarte así para llenarte llenarte de su presencia llenarte de su gozo lo segundo que quiero decirte aparte de confesar el pecado es trata con el perdón es como Dios me sentí de Dios tienes que ponerlo para hablar del gozo tienes que tratar con el perdón en tu vida sé que hay situaciones que han causado dolores en nosotros personas que han hecho daño y dolor en nosotros y nosotros a otras personas el tan solamente de recordar sus nombres trae amargura trae dolor trae rencor desilusión frustración ira y si recuerda lo que te hicieron uff pero ¿sabes qué? que Dios nos ama tanto que quiere tratar eso en tu vida y Él dijo perdónense vuestras ofensas perdónense unos a otros y así el Padre os perdonará a vosotros escucha es una es una condición es perdono y recibo perdón no perdono no recibo perdón ¿estás escuchando? Él dijo perdonad y mi Padre os perdonará ahí está tu sanidad ahí está tu sanidad ahí se restaura el gozo ¿te has guardado lo que te hicieron? no, ya está ya quedo atrás no pasa nada hasta que lo ves hasta que lo recuerdas pero Dios que te ama quiere sanar todo en tu vida ¿crees que es difícil? sí que lo es pero andamos por fe no por sentimientos ni emociones perdonar es una decisión la decisión de obedecer a Dios el mandato que Jesús me dijo ¿para qué? para liberarme a mí y sanarme a mí claro que sí ¿será difícil? sí pero por eso dice Pablo en Filipenses todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece entonces no solamente perdonarás sino que buscarás y le pedirás perdón quiero pedirte perdón porque guardé esto en mí hacia ti y también debes pedirle perdón a Dios claro que sí quizás has culpado a Dios quejándote de tu vida culpas a Dios y debes pedirle perdón porque Él no es responsable de tus decisiones y entonces esto traerá paz contigo para ti porque Dios quiere perdonarte y Dios quiere sanarte porque Dios quiere llenarte de su gozo sentir compartir esto con ustedes trata con esas dos cosas no lo dejes pasar ni un día más es un buen tiempo es Navidad es tiempo de gozo de alegría de relaciones restauradas de reconciliación el mensaje de Navidad es reconciliación es Dios reconciliándonos con Él ¿qué te impide ir a buscar a esa persona y decirle quiero estar en paz contigo no vengo a ganar el argumento vengo a ganar la relación que tengo contigo y estoy dispuesto a rebajarme como Jesús se rebajó para reconciliarlo con el Padre seamos imitadores de Jesús seamos portadores de buenas esperanzas seamos reconciliadores amémonos unos a otros y perdonémonos porque esto es el gozo del Señor amén y el último punto que quiero compartir con ustedes y me gusta mucho es renovando mi gozo yo quiero renovar el gozo de mi Señor sobre mi vida yo lo quiero para mí y como les dije no es algo que pueda producirlo es algo que viene de Dios para mi vida es tan importante vivir en este gozo el gozo es una alegría del Espíritu ¿sabes qué? que la palabra de Dios dice que Dios da la capacidad de regocijarnos Dios da la capacidad de disfrutar lo que tiene ¿sabes cuántas personas tú puedes verlo en la televisión de personas que parece que poseen todo físicamente bellos y sus esposas y su riqueza y su famoso y terminan quitando la vida? el gozo del Señor es una alegría del Espíritu en nuestras vidas que nos da la capacidad de poder disfrutar de una relación con Dios de una relación con los demás disfruto de mi matrimonio disfruto de mis hijos disfruto de mi día a día de mi trabajo disfruto a pesar de las circunstancias me revocijo en el Señor ¿estabes escuchando? mira el Rey David te pongo un ejemplo claro Rey David un hombre que era conforme al corazón de Dios se lo conoce Dios dijo eso de él conforme a mi corazón me ama me busca viene a mí me reconoce se humilla delante de mí cuánto amo a David él en un momento de su vida que estaba pasando mal que estaba perdido que no sabía más que ser fue a Dios y le dijo esto al Señor lo pueden encontrar no sé si lo tengan en Salmo 51 12 creo que era sí mira escúchame soy Rey soy el Rey David soy famoso soy amado tengo el amor de mis mujeres mis hijos mis amigos me aman tengo todo lo material que escucha bien todo lo material que quieras tener el Rey David lo tenía porque era el Rey más famoso el más poderoso en ese tiempo tenía historia tenía un pasado tenía una leyenda él podía vivir de su leyenda y de su pasado ¿cuántos nos gusta vivir el pasado? sí yo como yo iba a la universidad yo hacía esto yo jugaba al fútbol yo hacía bueno los jóvenes me conocen ahora que hago historia de todo eso pero me regocijo hablando de lo que yo fui pero David no quería hablar del pasado David no quería el ayer el ayer ya pasó él quería algo para hoy él necesitaba algo hoy el pasado quedó atrás hoy es un nuevo día hoy vengo a la fuente de mi salvación al Dios que me creó el Dios que me ama y el Dios que tiene propósito para mí hoy yo vengo como tú y yo y estoy en su presencia y yo siento la unción muy fuerte estoy en su presencia hoy ahora no mañana no ayer ahora este es el momento no hay más no hay más no hay más entre Dios y tú no hay más y él dice ok puedo ser rey más famoso puedo tener todo lo que un ser humano desearía pero este mundo a mí no me llena los placeres no me llenan no son suficientes mi suficiente es Dios y a mí me falta algo dijo él a mí me falta algo pero yo sé quien me lo puede dar y él se dirigió a su papá a su Dios dijo yo ya no voy a vivir así amargadito no voy a vivir un día sin sentido no voy a vivir por vivir y hacer las cosas por pura rutina ya no quiero levantarme y no saber qué voy a hacer ni saber dónde voy ni lo que quiero me falta algo y tu mundo no me lo puedes dar pero yo sé yo sé dónde está y fue y lo buscó y le habló a Dios y le dijo vuélveme al gozo de tu salvación y dame un espíritu noble que me sustente si él lo necesitaba ¿tú crees que tú y yo necesitamos este gozo? si necesitamos del gozo del Señor si necesitamos de su presencia si necesitamos de su ayuda de su apoyo en los tiempos más difíciles y lo que voy a decir ahora prepárate y pido la autorización de mis pastores con todo el corazón se lo voy a decir me gustaría sonreír pero quizás no pueda hacerlo porque lamentablemente lamentablemente muchos predican un evangelio y muchos mira si hay demanda hay oferta y muchos ofertan un evangelio sin sacrificio sin compromiso sin dolor que se acomoda a tu gusto a tus horarios a tus tiempos a tu manera de pensar un evangelio un mensaje de Jesús que es para todos hecho a tu medida sin oposición pero que tan lejos que tan lejos se apartaron del verdadero cristianismo que no hay oposición que es guay que es una vida light super cómodo si pregúntale pregúntale a nuestros pastores 40 años pregúntale si no había sacrificio si no había dolor si no había personas y cosas que quedaron en el camino pregúntale si hubieron días sin sentido y situaciones que parecían injustificadas para aquellos que habían entregado su vida por seguir a Jesús pregúntale si no hubieron lágrimas y traiciones en el camino si no conocieron quien prometieron y abandonaron pregúntale no el mensaje de salvación si es sacrificio pero hay gozo en el sacrificio si es dolor si es persecución jóvenes si se van a burlar de ti si se van a reír de ti porque tú crees en Jesús perseguidos pero no abandonados por Dios atacados por las circunstancias y las presiones de este mundo pero no aplastados y no rendidos porque el gozo del Señor es mi fortaleza no iglesia el evangelio que predicamos y el que vivimos y siento decirte no porque hay personas que que doctrina son ustedes que tendencia hay aquí a ver si me gusta la música me gusta la palabra si me siento como si estoy ¿sabes cómo? se trata de mí se trata de Dios se trata de Dios me gustaría que preguntaras ¿estás Dios? me gustaría que abrieras tu corazón no a las luces ni a la música ni a la comodidad de las cosas sino que abrieras tu corazón y preguntaras Dios tú estás aquí tú estás aquí tengo la bendición de conocer a un hombre que se llama Luis Borgiero no sé si está aquí está aquí ¿no? es un ejemplo de vida para mí él ha recibido a Jesús ya no voy a entrar en las edades pero es mayor que yo y yo vi en él un rostro y un gozo y una alegría ahora él mismo está luchando en su cuerpo contra una enfermedad es un hombre que escribe si tú lees para mí es un escritor extraordinario yo le digo Luis yo cojo tus mensajes y me pongo a predicar ya tengo todo el material voy a ir a predicar por el mundo con tus escritos pero él no está allí lamentándose no está sufriendo no está como quejando está el tiempo que tiene precioso lo escribe para que el mundo conozca que Dios es amor que ha extendido sus gracias y envió a Jesucristo si tú lees lo que escribes wow ¿sabes lo que me dijo el otro día? él se acercó hasta aquí y me dijo mira te voy a decir una cosa y se puso serio yo cuando Luis se pone serio yo señor sí señor y no me digas que no me dijo bueno el día 19 de diciembre el día que vamos a hacer una gran celebración aquí donde todos vamos a llenar los coches acuérdense vamos a hacer los transportes de salvación vamos a llamar los coches serán llenos tus coches por traer vecinos y amigos aquí el día 19 me dijo le pido una sola cosa y no me la niegues yo quiero servir aquí en la casa pero Luis acuéstate que acomodes su fada puedes quejar si quieres y sé que duele quejate no no el gozo del señor es mi fortaleza en el tiempo más difícil Jesús dijo ustedes pasaré por adversidades tendréis pruebas tendréis tristeza pero confiar en mí yo he vencido el mundo si nuestro señor Jesús dijo que pasaremos por prueba como la de Luis y nos dijo confiar en mí porque te voy a dar el gozo de mi presencia en ti para que en medio de las circunstancias tú puedas adorar y alabar a Dios termino con la historia de Pablo y Silas en la cárcel fueron azotados golpeados humillados y encerrados en la cárcel estaban rodeados de soldados atados en un cuarto oscuro sufriendo todo sangrentado un olor ahí tremendo feo que se hacía calor o frío no sé en qué época lo habían esposado pero escucha bien escucha bien en esa cárcel en ese lugar donde nadie los veía estaban olvidados ellos que habían entregado su vida no te estoy hablando de ti de mí tú quizás haces un gran esfuerzo por venir aquí a la iglesia y te lo agradezco yo a veces me comparaba con Pablo y digo yo no podría hablar lo que este hombre está diciendo porque no considero mi vida comparada con la de que yo he sacrificado tanto como él pero voy a sacrificarme yo tomo la decisión porque sé a quien he seguido yo sigo a Jesús y yo quiero seguirlo en las buenas y en las malas este Pablo con su amigo encerrado allí por predicar de Jesús y en ese momento tenían una decisión que tomar podían quejarse y clamar a Dios y decir te has olvidado de nosotros mira lo que hemos pasado por tu causa sin embargo tomaron otra decisión y la Biblia cuenta que ellos empezaron a orar a Dios en el medio de tu cueva en el medio de tu dolor en el medio de tu sin saber por qué está pasando y las injusticias de la vida haz lo mismo empezaron a orar a Dios y empezaron a alabar a Dios se llenaron de gozo tan grande fue el gozo porque Jesús estaba allí el gozo los inundó y los presos se escuchaban y de repente tu milagro llegó se rompieron las cadenas de todos los presos en el gozo en el gozo del Señor verás tu milagro ¿estás listo iglesia? vamos a ponernos de pie vamos a declarar el gozo del Señor sobre nuestras vidas vamos a recibir un aplauso al Señor el gozo del Señor el gozo del Señor el gozo del Señor mira todo tiene un principio un comienzo todo empieza por una decisión en tu corazón te ofrecemos lo que otros nos ofrecieron a nosotros que te lleves a Jesús en tu corazón así que yo ánimo que todos juntos hagamos esta oración si tú quieres levanta tu mano y Señor yo quiero yo quiero yo quiero a Jesús en mi vida yo quiero el gozo del Señor en mi vida en mi matrimonio en mis hijos en mi familia el gozo para toda circunstancia para toda situación para todo momento Señor yo te voy a alabar y te voy a adorar en los buenos y en los malos tiempos en mi enfermedad como en mi salud Señor en la escasez Señor como en la abundancia yo te voy a adorar por quien eres tú Señor por quien eres tú Señor dige conmigo amado Padre Celestial gracias por amarme gracias por mi Navidad mi Jesús yo tomo la decisión de creer en Jesús lo recibo como el Señor y el Salvador de mi vida y hoy reconozco mis pecados me arrepiento de todos ellos por favor perdóname y límpiame de toda maldad hazme tu hijo de ahora en más tú eres mi Padre amado Jesús vive en mí lléname de tu gozo y tomo la decisión de cada día rebosijarme en ti en tu amor en tu perdón en tu gracia infinita en tu fidelidad en el nombre de Jesús yo lo creo yo lo creo y yo lo recibo y toda la iglesia dice demos un fuerte aplauso al Señor Produkt como mi grande no 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 Gracias por ver el video.